Empezamos con Renzo Castillo de el fanzine Golpe a Golpe y también con... conmigo Pero esta vez vamos a conversar solo con mi compadre Renzo del fanzine Golpe a Golpe que estamos viendo esta vez el fanzine número 4 pero se prepara para lanzar el número 5 y el 5.5 ¿De qué se trata el 5.5 y el 5? Bueno, en la misma línea de las bandas nacionales el total apoyo a grupos de diferentes estilos también va a haber reseña de discos también va a haber un pequeño ranking tipo Billboard pero solo de 11 canciones de temas... Pendejo para hacer Billboard 11 canciones cantadas por mujeres y el 5.5 solo se va a enreitar a 3 bandas porque es como un regalo que va a venir adherido al 5 ¿Y cuánto va a costar el 5? ¿Ya tienes la idea ya? Sí, va a costar creo unos 50, ¿no? Un 50 más su sticker y su postal de verdad, más nada no se puede regalar ¿Postal de qué? ¿De golpe a golpe también? Una postal de golpe a golpe, una imagen que creo que reseña lo que es todo este... el concepto de golpe a golpe, ¿no? que es como ir poco a poco, paso a paso para conseguir lo que uno quiere, ¿no? Sí, y este... La vez pasada en Facebook yo vi que, por ejemplo, te habían posteado que... te habían comentado, te habían dicho que... tú entrevistabas a las bandas de placas solo para gilear, de placas bonitas Ah, sí, 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 sí Este... eso me han hecho unos amigos muy cercanos y puta, creo que... es un poco de mala onda porque... si ellos no los entrevistan será porque no les gustan las bandas, ¿no? pero... puta, yo este... soy un poco de... tengo un amplio horizonte musical, ¿no? porque he entrevistado bandas SK, Hardcore, Indie, Rock and Roll, todos, ¿no? y... yo no veo el por qué no entrevistar a... el por qué no dejar de entrevistar a esas bandas de mujeres, ¿no? si son así es porque tienen... las revistas porque tienen talento y me gusta su música, ¿no? y... espero darle la difusión que se merecen, ¿no? sin falta, sin nada ¿cómo es...? ¿cuál es el proceso de hacer tu fanzine? porque yo veo que... ahora que me comentas que lo haces a corte y pega ¿por qué no has tratado de... tal vez, puta, no sé de meterte un tutorial en internet? eh, sí, claro, este... creo que... el primer año nos propusimos, este... hacerlo poco a poco, ¿no? creo que hasta el momento se ha tenido un producto medianamente bueno, ¿no? pero ya... en enero que vas a cumplir ya un año vamos a ver que... recibe asesoría de amigos como... 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 como, este... Gonzalo... eh... de... que nos apoyen... mucho, ¿no? en ese aspecto con gusto, con gusto claro, está bien, compadre ¿ya tienes las bandas para el número 5? sí, este... las bandas son, este... eh... menores de edad que es hip hop eh... de sexo somnoise que es... menores de edad es Kanna jajaja tipo indie eh... ni voz ni voto que es de New Metal eh... Forgiveness que es una banda indie también de mujeres eh... ahí para darle... salen la herida y a ver... qué banda se me va... ah, y Estado Naranja que es... eh... la banda de drash metal y... la banda... sonótica que es... eh... tipo... power pop y este... hasta el momento cuál ha sido la entrevista más chévere que has hecho por ejemplo que has dicho puta, esa entrevista está de concha a su madre esta la publicó sí o sí eh... puta, creo que... en general todas son porque, o sea, este... en realidad todas las bandas han puesto de su parte, ¿no? eh... nadie... nadie se ha puesto... en pose estrella no, este... no, este... espérame tanto tiempo, ¿no? pero... creo que me gustaría entrevistar a... a Generación Perdida esa banda nos era... nos faltaba no? no se dejó de entrevistar eh... pero bueno, este... podría decir que... creo que... nuestra primera entrevista, ¿no? que fue a la banda Fábula, ¿no? que este... desde un inicio que la vimos tocar en vivo dijimos... concha, se me va... esta banda tiene que ir en cualquier número pero y... da la casualidad que fue la primera que entrevistamos, ¿no? y nos da gusto que... estén tocando en mayores festivales con mayor acogida de gente, ¿no? y ya están prontos a sacar su disco y ya está... y ya está... Gracias.